En Palmas Juntas se ha instalado un albergue para alojar a las personas que han perdido sus viviendas en Muisne, provincia de Esmeraldas. Fabricio Flores, reportero de Gama Deportes, en una asignación especial recorrió este lugar. Producto del temor incesante que se vive en la isla de Muisne, más de un centenar de familias han encontrado un albergue cercano en el recinto Palmas Juntas. Allí más de 700 familias conviven sin fecha ni tiempo de retorno. Dormimos en las cosas mojadas, estábamos durmiendo encima de unas pomas, nos dieron unas carpitas allá para dormir en lo húmedo y ahí estamos. Hay mucho temor por volver a la isla. Sí, mucho temor, sí. Dicho albergue es apoyado por el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todas estas personas, digamos, son personas que salieron de la isla de Muisne y se están ubicando alrededor de la vía. Entonces hay ciertos sitios que se han convertido en albergues temporales y se están construyendo también campamentos asimismo temporales. Dicen que el alimento ha llegado, sin embargo hay otro tipo de malestar. No solo queremos agua, no solo queremos comida, también necesitamos que se nos ayude en un tema de una vivienda, pero urgentemente. Y los albergues que vayan a hacer, que lo hagan técnicamente. A este punto también han acudido voluntarios, quien a través de la dinámica hace olvidar a los más pequeños la tragedia. Un momento de felicidad, un momento de alegría, de júbilo, entonces no les hace daño y yo creo que eso se le va a quedar en el corazón, todo lo que se está haciendo, porque estamos hablándole de Dios a través de canciones, de mimos, de teatro. Desde el recinto Palmas Juntas, con cámara de Marcelo Durán y Homero Basantes, Fabricio Flores Menéndez, Gama Noticias.